¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Nos has traído esperando Esa tarpiente me encuentra bien ¡Haz que se haga justicia! ¡Haz que se haga justicia! Decidido Vieri, te quedarás aquí para coordinar a los mercenarios Francesco organizará nuestras fuerzas en la ciudad Y avisará cuando sea el momento de actuar Jacobo, tu misión es apaciguar a los ciudadanos después del golpe ¿Y qué pasa con el maldito Mario? Sigue hostigando a mis hombres Y temo que descubra nuestros planes Siempre ha sido un estorbo Igual que el bastardo de su hermano Deja que los reúna a ambos en el infierno Cuando acabemos habrá tiempo de sobra para limpiar toda esa escoria ¿Algo más que debamos tratar? Muy bien Que el padre de la sabiduría os guíe Que el padre de la sabiduría os guíe ¡Comandante! ¡Comandante! ¿Qué? Mario Auditore ha invadido la ciudad ¡Viene por usted! Entonces no le hagamos esperar ¡Vame la esperanza! A ver si newlyaby es en la chute ¡Vale el padre! ¡Z apenas eso de nombre o no está evolucionando! ¡Vale el padre! ¡Vale el padre! ¡Vale el padre!! ! ¡Vale el padre ¡Vale el padre! No lo he muerto fácilmente. Llevo esperando este momento desde hace mucho, mucho tiempo. Llevo esperando este momento. ¿Qué andáis tramando tú y tus aliados? ¿Es esto lo que descubrió mi padre? ¿Por eso le matasteis? Lo siento. ¿Acaso esperabas una confesión? ¡Peso de merda! ¡Ojalá hubieras sufrido más! ¡Has tenido el fin que merecías! ¡Espero que...! ¡Basta, Elcio! Ten más respeto. ¿Respeto? ¿Después de todo lo ocurrido? ¿Crees que él habría sido tan considerado con nosotros? Tú no eres Vieri. No te conviertas en él. Que la muerte te brinde la paz que buscabas. Requiesca tu impache. Toma esto. Léelo cuando tengas tiempo. Nuestra misión ha terminado. Regresemos a la villa. No hay niña. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!